Antes no se hablaba de aborto, se practicaba. En todos los pueblos y en todas las ciudades había gente, mujeres que hacían aborto. Y muchas mujeres se morían, muchas mujeres al punto tal de que hoy nos causaría horror. Rosario tiene más de 30 años de historia en la pelea por el aborto legal. El aborto no es simplemente algo sectorial, por la dignidad humana estamos luchando. La emoción de marchar con el pañuelo verde. Verde pensando en la vida, en la defensa del medio ambiente. Era una manera que no podían frenar de manifestarnos y decir lo que queríamos. Esto no puede pasar y era un literal ni una menos. Y de repente éramos todas juntas y era como maravilloso. Que la Argentina tenga un movimiento que pueda ser ejemplar para que en otros lados también pueda ser ley, me parece algo increíble y súper emocionante. Resulta aprobado con 38.